Fue profunda la paz que por fin encontré, santo gozo que el mundo no da. Cuando vine con fe, cuerpo y alma entregué a mi tierno bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, roado por célicas huestes en luz, me postro en amor, divino Señor, mi tierno bendito Jesús. Eres verbo de vida, cordero de Dios, el ancianos de días, mi paz. Digno eres, Señor, de mi honra y dolor, mi bendito, mi tierno Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, roado por célicas huestes en luz, me postro en amor, divino Señor, mi tierno bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, me postro en amor, divino Señor, mi tierno bendito Jesús. mi tierno bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús.